Y a esta hora nos enlazamos con la actividad del presidente Nicolás Maduro Moros. Esperamos y estamos muy atentos a la transmisión que realiza Venezolana de Televisión desde Casa Amarilla en presencia del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros. Hemos visto desde la mañana todo el cronograma en homenaje a Tibisay Lucena y por ello a esta hora establecemos este contacto informativo. Adelante. Y seguimos dando cobertura a esta transmisión desde Casa Amarilla. Nuestro equipo de Venezolana de Televisión desde esta mañana o desde a mediados del mediodía estaba muy atento a esta transmisión, a la cobertura para rendir honores a Tibisay Lucena, una mujer emblemática que además ha dado ejemplo de moral y que representa mucho para la revolución bolivariana y también para el Estado venezolano, para la población venezolana, que además estuvo muy atento siempre a los pasos que daba Tibisay Lucena. Sí, más temprano estuvo presente la vicepresidenta ejecutiva de la República, Adelcy Rodríguez, quien por cierto anunció el lamentable cambio de plano de Tibisay Lucena, mujer que ha sido reconocida por el pueblo venezolano por ese trabajo en el marco de diferentes causas, una de ellas como presidenta del poder electoral en una importante cantidad de eventos electorales en los que siempre se mostró con equilibrio al mando del equipo del poder electoral. Recientemente sostenía su trabajo como ministra del Poder Popular de Educación Universitaria. La expresidenta del Consejo Nacional Electoral y ministra de Educación Universitaria de nuestro país venía desempeñando funciones en esta cartera del Gabinete Ejecutivo. Ejecutivo falleció este miércoles a la edad de 63 años y deja mucho ejemplo para las nuevas generaciones. La noticia de su deceso fue confirmada, como lo decías, por la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, y hemos visto este homenaje que se le ha venido dando y realizando a Tibisay Lucena. Por cierto, destacan las redes sociales el recibimiento que le dio el pueblo apostado en Casa Amarilla desde tempranas horas de la mañana ya para el mediodía al féretro de Tibisay Lucena cuando fue precisamente abordado hasta esta zona donde se le da esta capilla ardiente. Ya escuchábamos al jefe de Estado venezolano y además a través de sus redes sociales pudimos hacer referencia a este mensaje que publicada con gran tristeza nos toca darle el último adiós a una mujer de grandes batallas. Tibisay Lucena, patriota, defensora de la democracia y la educación en nuestro país. Mi abrazo de condolencias y fuerzas a toda su familia y amigos, Dios la tenga en su gloria. Es la publicación del presidente Nicolás Maduro Moros. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, también ofreció unas palabras de condolencia a través de la red social Twitter. Indicaba, mucho dolor con la partida de Tibisay Lucena, mujer valiente, luchadora, honesta, siempre dispuesta a avanzar y descansa en paz, querida compañera. Tu trayectoria te avala ante la historia. Honor y gloria para ti. Y en un segundo mensaje también el presidente Nicolás Maduro publicó y catalogó como patriota, defensora de la democracia y la educación, pero también dice, fue una mujer de mucho temple que se mantuvo leal a sus principios e ideales, defendiendo siempre las causas justas del pueblo. Las y los venezolanos la recordaremos siempre por su integridad y fuerza moral. Hemos visto, bueno, en la historia política de nuestro país, porque se desempeñaba como ministra de Educación Superior, cómo llevó a cabo, cómo se desempeñó en este cargo, pero también muy recordada por el pueblo venezolano, debido a su trayectoria y su desempeño ante el Consejo Nacional Electoral. Precisamente vale la pena destacar el respeto que ganó de todos los protagonistas políticos del país durante la presidencia de Tibisay Lucena al mando del Poder Electoral. Todos los diferentes factores políticos reconocieron el trabajo, no solo de Tibisay Lucena, sino del equipo que conformaba el Poder Electoral, liderado en este caso por Tibisay Lucena, desde el Consejo Nacional Electoral. Y es que Tibisay Lucena, Carlos, nació en Barquisimeto, Estado Lara, el 26 de abril de 1959 y cursó estudios superiores de sociología en la Universidad Central de Venezuela. Además estuvo al frente, como ya sabemos, los venezolanos y quienes a esta hora se conectan con la transmisión de venezolana de televisión, estuvo al frente del Consejo Nacional Electoral de nuestro país durante 14 años, en el periodo 2006-2020, acostumbrados los venezolanos y las venezolanas a escuchar esos resultados del Consejo Nacional Electoral, donde Tibisay Lucena, de manera serena, le decía al pueblo cuáles eran los resultados y cuál era la opinión del pueblo venezolano. En ese momento, también nos cabe destacar, en septiembre de ese año, fue designada rectora de la Universidad Experimental de las Artes, labor que realizó hasta octubre de 2021, luego de ser rectora del Consejo Nacional Electoral, cuando el presidente Nicolás Maduro, luego la nombró ministra para la Educación Superior. La primera combatiente, Cilia Flores, expresaba a través de la red social, pero vamos a Capilla Ardiente en este momento. Bien, mientras establecemos este contacto con nuestro audio, incluso desde Capilla Ardiente, la primera combatiente, Cilia Flores, expresaba su dolor a través de las redes sociales con el siguiente tuit y mensaje. Profunda tristeza me embarga por la sensible noticia de la partida física de una extraordinaria mujer, Tibisay Lucena. La revolución nos colocó en el mismo sendero donde compartimos muchos gratos momentos. Te recordamos como a una mujer valiente, ejemplar mujer, por siempre aguerrida. Vamos ahora a escuchar el ambiente desde Casa Amarilla. Por Venezuela, para que Dios la siga librando de tantos males espirituales y materiales, visibles e invisibles. Que Dios nos inunde a todos con el amor de Cristo que tú tenías y ahora tienes en el cielo para que sepamos dar la vida como tú la diste. Y demos frutos y en abundancia. Por esto roguemos al Señor. Dice nuestro Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Roguemos al Señor. Señor, tú que lloraste en la tumba de Lázaro, dígnate a enjugar nuestras lágrimas, en especial las de sus familiares y amigos. Roguemos al Señor. Tú que resucitaste a los muertos, dígnate a dar la vida eterna a nuestra hermana, Tibisay Lucena. Roguemos al Señor. Tú que perdonaste al buen ladrón en la cruz y le prometiste el paraíso, dígnate a perdonar y llevar al cielo a nuestra hermana, Tibisay Lucena. Roguemos al Señor. Señor, tú que la purificaste en el agua del bautismo, la ungiste con el oro de la confirmación, dígnate a admitirla entre tus santas y elegidas. Roguemos al Señor. Tú que la alimentaste con tu cuerpo y tu sangre, dígnate también a admitirla en la mesa de tu reino. Roguemos al Señor. Y a nosotros, y a nosotras, que lloramos de corazón tu partida a la patria celestial, dígnate a confortarnos, Señor, con la fe y la esperanza de volverla a ver en la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Les invito, por permiso del Señor Presidente y de las autoridades, a que nos pongamos de pie, por favor. Este Padre nuestro lo vamos a hacer con amor, con fortaleza, de saber que tenemos un Padre celestial que nos ha dado la vida y que espera que nosotros también demos la vida. como dice San Agustín, San Agustín, ese gran santo, tu Dios que te creó sin tu ayuda, no puede salvarte sin tu ayuda. Hagamos el bien. Amemos a los demás. Sirvamos a Venezuela. De corazón. Demos lo mejor. Seamos desprendidos. Y obtendremos de Dios mayores bendiciones. Gracias, Tibisay, por tu entrega. Vamos a recordar siempre aquella palabra que nos decían. Nuestro pueblo va a recordar, todos juntos. Este resultado es irreversible. Siempre lo vamos a recordar. Estarás en nuestros corazones, ¿vale? Querida Tibisay, en televisión, siempre la veíamos, pues. Resultado, ya, irreversible. Es irreversible tu llegada al cielo. Es irreversible que estás con Dios. Y desde allá seguirás cuidándonos a nosotros y cuidando, bueno, a toda la fauna de la cual tú eras amante. Cuidando a la patria. Oremos que Dios reciba a esta hermana en el cielo y a nosotros que nos conforte con la esperanza de volverla a ver. Este mundo pasó para ti. Que Dios te conceda la eternidad. Amén. Todos y todas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro fan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Querida hermana, el Señor la saque de peña y la lleva a descansar. Que brille para ella la luz perpetua. Descanse en paz. El Señor la saque de peña y la lleva a descansar. Descanse en paz. Amén. Con la misericordia del Señor, querida hermana, amiga, patriota, ahora habitante de la patria celestial, tu alma descanse en paz. Con esta agua bendita, reconocemos en Dios la eternidad. Reconocemos en Dios la vida. Ella no está muerta. Ella se nos adelantó. Ahora Dios le da un cuerpo nuevo como el de Cristo, invencible e indestructible. En tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestra hermana. Nos sostiene la esperanza de que resucitará con Cristo en el último día, con todos los que en Cristo han muerto. Te damos gracias, Señor. Por los beneficios derramados sobre tu hija, Ibizai, en su vida mortal. Por todas las alegrías que le permitiste celebrar, gozar en este plano material. Ahora, Señor, concede la felicidad eterna. Manifestación de la comunión de tus santos y santas. Escucha con bondad las oraciones, Dios de misericordia, para que se abran a tu sierva, para que se abran a tu sierva, Tibizai, Lucena, las puertas del paraíso. Y nosotros y nosotras, los que aún permanecemos en este mundo, nos consolemos mutuamente con palabras de fe, hasta que salgamos todos y todas al encuentro de Cristo. Y así, con nuestra hermana, gocemos en tu presencia. Por Jesucristo, nuestro Señor, al paraíso te lleven los ángeles, querida Tibizai. Los ángeles te reciban a tu llegada, te reciban los mártires, y te introduzcan a la ciudad santa de Jerusalén. Por Jesucristo, nuestro Señor, que Dios nos bendiga a todos y a todas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Que viva Dios! ¡Que viva Venezuela! ¡Y que viva Tibizai! Dios te bendiga, hermano. Si transmitimos a esta hora, las exequias de la doctora Tibizai, Lucena, quien envida para la ministra del Código Popular de Educación Universitaria. Se encuentran presentes en este lugar, el presidente constitucional de la República Bolivariana, de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía... ...de la Universidad Militar Bolivariana. En compañía, la primera combatiente de la República y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Silvia Flores de Maduro. También se encuentran presentes en este lugar, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Adelcy Rodríguez, así como también los presidentes de los distintos poderes de nuestro país. Ministros y ministras del Gabinete Ejecutivo y vicepresidentes sectoriales están presentes en este lugar, así como también el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, precisamente para rendir tributo a esta insigne mujer venezolana, quien dedicó gran parte de su vida a distintas responsabilidades en nuestro país, las cuales las ejerció con dignidad, con lealtad, al frente siempre de nuestro país, y dando ejemplo de una mujer leal, de una mujer de valores morales. ...a autoridad. Ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Doctora Silvia Flores de Maduro, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Doctora Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Doctor Luis Amoros, presidente del Poder Moral Republicano. Y Doctor Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral. En este momento se dispone a realizar la guardia de honor de las autoridades, precisamente al frente, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, se encompañía también de los representantes de los distintos poderes de nuestro país. Hay que destacar que la doctora Silvia Lucena cambió de paisaje este 12 de abril, no sin antes ganar un legado expresado en patriotismo, valentía, dignidad, ejemplo de lucha, pero sobre todo es un legado en defensa de la institucionalidad democrática, del derecho al sufragio directo, secreto y universal de todas y todos los venezolanos. Con sus aportes técnicos... guardia de honor. ha concluido la guardia de honor de las autoridades. La doctora Silvia Lucena, con sus aportes técnicos y científicos, logró consagrar el sistema electoral más seguro y visto que ha tenido la República en toda su historia. Le ganó la batalla de exclusión electoral y llegó a todos los rincones del país garantizando el promovimiento del voto de la población joven. Fue una rectora de alta estatura moral y ética que sirvió a la nación con pasión patriótica. Ivisa y Lucena dejó un legado que se sumó a la paz del país en tiempos difíciles y de persecución política por parte del extremismo que apuntó al sistema electoral venezolano. Dejó un legado histórico que dio paso a la Asamblea Nacional Constituyente y que trajo la paz política el 30 de julio del año 2017. En ese evento electoral participaron más de 8 millones de personas registrando un 41,53% de participación. Recordamos para quienes nos sintonizan a esta hora a través de las pantallas de venezolana de televisión que están presentes... ...de la Guardia de Honor de los cadentes de la Universidad Militar Bolivariana. Están presentes en capilla ardiente las y los rectores del Consejo Nacional Electoral los representantes de los poderes públicos y el vicepresidente ejecutivo de la República la doctora Delcy Rodríguez Gómez el gabinete ejecutivo y el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. También debemos destacar que el jefe de Estado Nicolás Maduro ha descrito a Ivisa y Lucena como una mujer de grandes batallas patriótica, defensora de la democracia y de la educación en nuestro país. Elisa y Lucena fue una mujer de mucho templo que se mantuvo leal a sus principios e ideales defendiendo siempre la causa justa del pueblo venezolano. Las y los venezolanos la recordarán siempre por su integridad y esa moral pues tuvo una larga trayectoria ejerciendo cargos públicos de trascendencia con funciones cruciales para el país. Se desempeñó como presidenta del Consejo Nacional hasta el año 2015. Estuvo 14 años frente a uno de los poderes públicos más importantes del país. Sus conocimientos técnicos y su capacidad como encargada institucional contribuyeron a construir la solvencia... ...el silencio en homenaje póstumo a la doctora Tibisay Lucena. Gracias. 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 Asamblea Nacional Constituyente del año 1999. Una faceta quizás poco conocida de la Tibisay brillante que conocimos los años posteriores. Tibisay había llegado de hacer estudios en los Estados Unidos de Norteamérica, en Nueva York. que era sociólogo, era sociólogo, y la conocimos muy activa, como asesora directa en la redacción del texto constitucional, en todo lo concerniente al régimen político, democrático, que de manera maravillosa articula la constitución bolivariana de 1999. Ella se convirtió en una proponente y corredactora de esta constitución que ha marcado y seguirá marcando una larga época histórica, democrática y participativa para nuestro país. Gracias. Ahí conocimos una mujer andante, activa. Como dijera el presbítero, una mujer que sabía escuchar y convertir el inmenso debate democrático, que fue el tiempo parturiento para esta constitución, convertirla en buenas ideas, en buenas propuestas, al lado de los constituyentes y las constituyentes de ese momento especial de nuestra historia de 1999. Tibisay fue propulsora y corredactora de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela para la creación de los cinco poderes del régimen político y del sistema electoral que luego viviría sus años espléndidos bajo su conducción. Luego pasaron esos primeros años posteriores a la aprobación en referéndum con votación del pueblo del texto constitucional elaborado en debate nacional por la Asamblea Nacional Constituyente. Y vinieron los primeros años de la primera Asamblea Nacional, lo recuerdo clarito, la elección, la megaelección de julio del año 99, perdón, del año 2000. Aquella megaelección fue un reseteo completo del sistema político venezolano. Y vimos a Tibisay acompañar a la Nobel Asamblea Nacional en la primera legislatura del poder legislativo unicameral que se eligió en aquel año 2000, un 30 de julio del año 2000 con el voto directo, secreto y participativo de nuestro pueblo. Y fue corredactora de las primeras leyes para ir adecuando el sistema electoral venezolano al texto constitucional, a los nuevos tiempos que se abrían paso empezando este siglo XXI. Y allí la vimos con el mismo ánimo, la misma entrega, la misma capacidad redactora, la misma capacidad política institucional para establecer esos primeros pasos, esas primeras leyes que se fueron conociendo y se fueron aprobando en la nueva Asamblea Nacional Poder Legislativo Unicameral que Venezuela estaba inaugurando por allá por el año 2000, 2001, todos aquellos años, 2002, no hay que olvidar, hoy 12 de abril, precisamente, hace 21 años, a esta misma hora se configuraba el golpe de estado de la oligarquía rapaz y criminal de Venezuela contra el comandante Chávez. Años de lucha, de esperanza, pero también años de vicisitudes, nada fáciles, que pusieron a prueba todos los primeros pasos dados por el proceso popular constituyente originario y soberano que se concretó en la Asamblea Nacional Constituyente plenipotenciaria y soberana del año 99 y que empezaba a concretarse con el surgimiento de esta nueva etapa para nuestro país. Nadie nos dijo que iba a ser fácil, pero tampoco nosotros, jóvenes, buena gente, inocentes a veces, ingenuos, tampoco pensamos que iba a ser tan intensa, tan dificultosa, todas aquellas situaciones que se tocó enfrentar. Y allí Tibisay siempre fue una mujer valiente y valiosa. En el año 2013 es designada rectora principal suplente incorporada del Consejo Nacional Electoral por su gran conocimiento, por ser corredactora de la Constitución, por ser corredactora de las leyes electorales, nobles, leyes electorales de aquel momento. Y ahí comienza lo que pudiéramos decir, una etapa brillante de su vida como mujer profesional, como lideresa, como mujer valiosa de nuestra patria. Ahí nuestro país comenzó a conocer un nombre de una mujer que era capaz de brillar por sus luces, por su inteligencia, y ese nombre era el nombre de la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, quien llegó a presidir durante largos años el poder electoral del país. y podemos decir que Tibisay fue la cabeza brillante en la construcción del nuevo poder electoral, el quinto poder constitucional establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. si alguien marcó todo el funcionamiento institucional, toda la construcción de un sistema impecable de garantías absolutas políticas, de garantías tecnológicas y de transparencia absoluta del sistema electoral, que hoy hay en Venezuela, esa persona tiene nombre y apellido, y es Tibisay Lucena, la rectora brillante, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y la vimos año tras año. De Venezuela el imperialismo norteamericano, todos sus think-fangs, lo llaman, todos sus centros de pensamiento, todos sus opinadores, sean senadores, representantes, todos los gobiernos que ha habido desde 1999 hasta nuestros días, han tildado malintencionadamente que Venezuela es una dictadura. lo han repetido mil veces. Frente al comandante Chávez, lo dijeron y lo repitieron. Y en esta temporada que me ha tocado a mí, lo repiten todos los días, en artículos, declaraciones, conferencias, redes sociales. y se hacen un cerebro, ellos se hacen un cerebro, un cerebro de las maquinaciones. Antes era Chávez, el maquinador, una especie de cerebro prodigio para el mal, de acuerdo a las versiones imperialistas. y ahora heredé las mismas actitudes, los mismos comentarios, las mismas agresiones permanentes del imperialismo norteamericano y de sus lacayos. Aquí, los lacayos, los pitiyanquis, los vendepatrias. ofendiendo gravemente el acervo, el patrimonio, el historial del pueblo de Venezuela y los valores de rebeldía, los valores democráticos, la cultura democrática que tiene nuestro pueblo, cada vez más fortalecida con el pasar de los años y el ejercicio del poder directo, de la democracia directa, de la democracia participativa, de un régimen político establecido en la Constitución de amplias libertades. Y allí es cuando el fuego concentrado de la mentira, de la manipulación y del odio de los fascistas tomó a Tibisay como centro de todas sus agresiones, sus ataques. Creyendo que atacándola por todos los flancos, por todos los medios de comunicación, por las redes sociales cuando fueron surgiendo desde el año 2012, creyendo que haciendo campañas fascistas de odio contra ellas, como mujer, como ser humano, como lideresa de las instituciones democráticas, iban a obtener algún gesto de debilidad, iban a atemorizarla, la iban a quebrar. y allí fue durante largos años como presidenta del Consejo Nacional Electoral que Tibisay puso en alto el valor, la valentía y el patriotismo de la mujer venezolana enfrentando las campañas fascistas de odio, de intolerancia, de agresión moral, humana, política. un ejemplo para la mujer venezolana, para todas las mujeres, un ejemplo para la juventud, un ejemplo para todos, el aplomo, la serenidad, la tranquilidad, la sonrisa con que enfrentaba toda la campaña fascista de intolerancia, de persecución, de odio que hubo contra ella. Fascista no tiene otro nombre, fascista los que impusieron esas campañas de intolerancia, de odio, de agresión humana, sin límites de ningún tipo, pero su interesa verdaderamente admirable, motivante para todos los que hemos estado durante estos años junto al comandante Chávez y durante estos años en esta lucha por defender un proyecto de país, un proyecto de patria absolutamente libre, absolutamente soberana, absolutamente independiente, que allá le tocó ser protagonista de la construcción de un sistema electoral que le ha garantizado a Venezuela en estos 24 años 29 procesos electorales absolutamente confiables, absolutamente transparentes, donde nuestro pueblo cumpliendo estrictamente la letra constitucional ha ido a las urnas electorales, al sistema automatizado, al sistema confiado y confiable de procesos electorales de Venezuela a elegir permanentemente sus autoridades públicas, llámese asamblea nacional, llámese gobernaciones, alcaldía, consejos municipales, consejos legislativos, presidencia de la república, referéndum consultivo, 29 elecciones en 24 años, récord mundial, no hay país en el mundo que haya hecho procesos electorales tan complejos, tan disímiles, de tanta exigencia como Venezuela. siempre al frente, hablándola a nuestro pueblo, defendiendo la democracia venezolana, con verdades irrefutables, irrebatibles, una mujer firme, valiente y serena, pero también una mujer dialogante, con capacidad para abrir las puertas de sus oficinas, para el diálogo con todos los sectores institucionales, políticos, partidistas del país, era capaz de entender las razones diversas que motivaban a todos los actores políticos del país y así lo transmitía con sinceridad, con honestidad. Yo la recuerdo en el año 2017 cuando el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica de Donald Trump a petición de la derecha maltrecha esta, vendepatria, antipatria, que anda por ahí ahora hablando de primaria, que anda por ahí hablando ahora de participación electoral que despotricó permanentemente del sistema electoral, del poder electoral, que hizo un coro para pedir sanciones contra Venezuela, para pedir bloqueo económico contra Venezuela y ahora se quieren lavar la cara, pretenden lavarse la cara, bandidos, vendepatria. yo recuerdo cuando en ataque febril de antipatria pedían sanciones y una de las primeras personas sancionadas por el gobierno de Donald Trump fue Tibisay. Yo la llamé y la invité especialmente para un acto y le dije Tibisay ante la agresión del gobierno de Estados Unidos a ti como presidenta del poder electoral venezolano algo sin comparación pues un gobierno extranjero imperialista califica a un poder público de otro país y saca un decreto de sanciones y de persecución contra ese poder público y contra su máximo representante. ¿Cómo se llama eso? Democracia internacional derecho internacional ¿Cómo se llama siglo XXI de convivencia? ¿Qué tipo de relaciones son esas en el mundo en pleno siglo XXI? Son relaciones intervencionistas hegemonicistas y hay que decirlas como lo decimos desde Venezuela relaciones de carácter imperialista que pretenden intervenir en los asuntos internos de países soberanos para someterlos a sus designios la amenazaron como hace la mafia la mafia de Washington la amenazó en privado le mandaron gente personeros que hablaran con ella y la invitaran a traicionar su juramento ante el país la invitaran a torcer los caminos y ella con aquella palabra suave serena y aquella fortaleza los paró y los echó de sus oficinas quizás una parte de la historia no conocida le dijeron podemos detener cualquier sanción contra ti o cualquier cosa contra ti Tibisay la podemos detener solo falta que tu colabores porque el imperialismo nos subestima el imperialismo cree que puede corromper que puede quebrar la moral de cualquiera con sus amenazas con sus ofertas y ahí estaba la integridad moral la honestidad y el compromiso sin límites de Tibisay y Lucena para mandar los largos de estas tierras esa gente y como había sido la amenaza en privado con halagos por aquí halagos por allá después de la amenaza y del halago vino el zarpazo de las sanciones y yo le invité a un acto patriótico venezolanista institucional y le entregué en sus manos como una condecoración como un reconocimiento moral el sable victorioso de Carabobo de nuestro libertador Simón Bolívar conservado por la familia del gran general en jefe Rafael Urdaneta y la recuerdo clarito como que estuviera aquí le dije unas palabras y le entregué el sable le dije cuenta con todo el apoyo para que siga brillando en tu liderazgo como mujer de estado al frente del poder electoral y ella me dijo presidente ¿qué es esto para mí? estamos hechos para esto para esto y que estamos hechos nosotros para enfrentar los poderes que haya que enfrentar en el mundo y para hacer respetar a nuestra patria Venezuela que nos respeten por nuestra moral por nuestra valentía por nuestro patriotismo que nos respeten por nuestra verdad hacer respetar nuestra patria son recuerdos que se vienen como una andanada acompañado de grandes sentimientos de admiración para una persona capaz no solo valiente patriota inteligente sino capaz de construir capaz de hacer que es la gran autoexigencia que nosotros como gobernantes tenemos diariamente permanentemente Tibisay nos dio lecciones también en el campo de la capacidad para hacer para construir para dar resultados al país ahí está el poder electoral profesor Pedro Calzadilla el poder electoral es su hechura ella fue la arquitecta la ingeniera la obrera para construir el poder electoral poderoso del siglo XXI absolutamente confiable que hoy tiene Venezuela que lo han atacado y lo atacan al final aterrizan todos en el poder electoral los que lo atacan todos todos aterrizan al final a quien le han pedido que hagan las primarias famosas del grupo de vendepatria al final a quien le están pidiendo que hagan las primarias el grupo de vendepatria de esta plataforma vergonzante arrastrada arrastrada a los gringos como ningún otro sector político del país está arrastrado a los gringos esa oposición antipatria que no tienen decoro ni dignidad ni honor al final ¿dónde aterrizan? en el poder electoral construido por Tibisay y Lucena dígase se dijo y así quedó así de sencillo ahí está pidiendo cacao al poder electoral vienen a pedir cacao precandidatos precandidatas y cuando entran al poder electoral a pedir cacao vean el rostro de Tibisay esperándolo con una sonrisa aquí estoy sigo aquí sigo presente y quedará así por las décadas de todo este tiempo de este siglo ese hermoso sueño que nuestro comandante Chávez rescató de Bolívar si de democracia y república se hable una democracia y una república tendrá que tener un poder electoral palabras más palabras menos lo dijo nuestro gran libertador y lo ensayó en la constitución de Bolivia en 1826 escrita de puño y letra por el libertador el poder electoral y el comandante Chávez lo recuerdo desde la cárcel los escritos desde el San Carlos desde Yare comandante Chávez hablaba le hablaba al futuro y decía que una constituyente plenipotencial y popular deberá establecer para que haya una verdadera democracia un poder electoral que la garantice y que le dé todas las facilidades y garantías al pueblo en primer lugar y de manera exclusiva al pueblo garantías sí pero al pueblo garantías para que participe para que opine para que decida para que vote para que elija garantías que jamás tuvo en 168 años de república oligárquica desde la traición a Bolívar 1830 hasta 1999 profesor historiador jamás tuvo garantías el pueblo sistemas electorales fraudulentos uno detrás del otro acta mataboto y cuántos sistemas electorales que la juventud no conoció ni conocerá porque en Venezuela hay un sistema electoral lleno de garantías absolutas políticas institucionales y tecnológicas y es el sistema electoral construida por esta giganta Tibisay Lucena duélale y árdale a quien le duela y le arda es el sistema electoral de Tibisay Lucena así quedó no porque lo diga yo no porque lo diga yo ahí está aquí está querida y reconocida por nuestro pueblo cosa que no puede decir ninguno de los fascistas que la atacó que pretendieron humillarla me consta el cariño y los aplausos que le daba el pueblo a su paso en las calles en los eventos institucionales odiada por los fascistas y oligarcas odiada por el imperialismo por el imperialismo y amada ampliamente amada querida y apoyada por su pueblo nuestra compañera Tibisay que supo ser una mujer de estado una lideresa de estado para conducir correctamente un poder electoral con la fortaleza y la lealtad que tenía que conducirlo cuando se discutió la renovación del poder electoral ella fue la primera que de manera pública y en privado puso su cargo a la orden sabiendo el peso institucional nacional que tenía ella dijo pongo mi cargo a la orden para facilitar cualquier diálogo cualquier entendimiento y cualquier acuerdo que fortalezca la participación política en el país un gesto de humildad de desprendimiento no se creía ella dueña de poderes de cargos no sencillamente cumplía su misión cumplía su función a mi me impresionó cuando ella pico adelante y una rueda de prensa y puso su cargo a la orden para facilitar las conversaciones que en su momento se dieron con algunos factores de la oposición y proceder a nombrar un consejo nacional electoral que convocara las elecciones de gobernaciones y alcaldía en el año 2020 fue para la asamblea corrijo ya se vencía el periodo de la asamblea nacional guaidocista esta corrupta bandida y constitucionalmente la asamblea cumplía sus cinco años que respetamos respetamos teniendo el poder constituyente activado preferimos respetar que los restos de esa asamblea nacional absolutamente corroída por la corruptela y la inmoralidad terminara su curso terminó su curso y fue convocado en el año 2020 en plena pandemia bajo un acuerdo con diversos sectores opositores las elecciones para elegir la nueva asamblea nacional para el nuevo periodo de cinco años como efectivamente se hizo cuando se dio el acuerdo y se nombró el nuevo consejo nacional electoral yo llamé a Tibisay le dije ¿qué vas a hacer Tibisay ahora? ella me dijo me voy a dedicar a la música ella tocaba el violochelo era destacada música del sistema de orquesta fundado por el maestro Abreu sistema infantil juvenil Simón Bolívar y yo le dije bueno descansa un rato pero yo te invito si tú estás de acuerdo a incorporarte en una misión nueva para que seas ministra del poder popular para la educación universitaria y nos ayudes a avanzar en la organización de todo el sistema de acceso a las universidades en todo el sistema de carreras universitarias en todo el sistema de cambio necesario para mejorar la calidad educativa de nuestros muchachos y muchachas y así fue cuando la llamé me dijo lo he pensado presidente y le acepto su propuesta y así fue como se incorporó como flamante ministra de educación universitaria y también allí en ese frente también allí tuvo una destacada actuación todos sabemos que Tibisay tuvo más de 12 años enfrentando una agresiva y dura enfermedad no es fácil enfrentar los tratamientos duros tratamientos para esa agresiva enfermedad acompañada de la labor pública de la actividad pública de las responsabilidades públicas no es fácil y sobre todo ya estos años últimos años compartimos con ella todas sus preocupaciones por su salud y una batalla admirable que dio con una interesa con una tranquilidad imperturbable puedo decir que hasta el último segundo estuvimos en contacto de manera directa y a través de la vicepresidenta ejecutiva Delce Rodríguez hasta el último segundo estuvo muy lúcida muy clara muy comprometida impartiendo instrucciones órdenes preocupada por su trabajo así que podemos decir que es correcto el calificativo que hoy en las redes sociales nuestro pueblo le ha dado a Tibisay hasta su último segundo de vida demostró que Tibisay es una guerrera de luz una guerrera entre las guerreras pues es y será ahí queda también su obra en el sistema universitario que hay que continuar ordenando el apoyo a todas las universidades del país ordenando las carreras y ofertas de estudios a nivel universitario para nuestra juventud garantizando el sistema de acceso anual a todos los jóvenes de Venezuela sin discriminación avanzando en los contenidos y en la mejoría de la calidad en las mejoras pedagógicas y tecnológicas del sistema universitario también allí ella deja su huella así que estoy de acuerdo con el presbítero que ha dado su oración totalmente de acuerdo en esta vida mortal ha dejado una huella inmensa nos deja su ejemplo representado en su sonrisa hermosa sonrisa y en su mirada llena de luz y de esperanza y estoy seguro que allá que allá donde esté Tibisay allá recibe nuestras oraciones allá podrá descansar en paz y desde allá seguirá dándonos sus bendiciones dándonos todo su amor dándonos su presencia nosotros los cristianos que creemos que hay una vida más allá de esta y la hay nosotros que estamos obligados a aborrecernos que estamos obligados a acabar con cualquier vestigio de egos egolatría corruptelas nosotros sabemos que el cielo se gana con la buena actuación aquí en esta vida y en esta tierra tengo esa certeza esa convicción absoluta en mi vida la tengo desde hace mucho tiempo y sé que los seres de luz que son capaces de brillar y dar ejemplo en esta vida tienen garantizada la paz eterna tienen garantizada la vida y la inmortalidad y estoy seguro que así ha sucedido con nuestra hermana que hoy nos abandonó físicamente pero que estará espiritualmente a nuestro lado en los años que están por venir honor y gloria eterna a Tibisay Lucena que viva su espíritu inmortal que viva su ejemplo que viva su legado mis condolencias y abrazo a todos muchas gracias bien han sido las palabras del presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela en esta actividad palabras de condolencia de solidaridad de respeto hacia la doctora Tibisay Lucena destacado que Tibisay fue una mujer andante activa que supo convertir tiempos difíciles en propuestas para nuestro país en mi pueblo la luna es tan grande y es tan bella que los gallos despiertan para cantarle a ella en mi pueblo la esperanza es como la marea es la nube que pasa con su me da huella en mi pueblo los hombres han tomado partido algunos por la vida otros contra ellos mismos pero la tierra creste va pariendo el camino y que todos los pasos lleven un solo ritmo con perfume de oreganal el camino se llenará si es muy largo el verano siempre habrá la sombra de algún guayacán con perfume de oreganal el camino se llenará si es muy largo el verano siempre habrá la sombra de algún guayacán mi pueblo es Juan bariaca y es Julio guariato es Rafael primera mi viejo querendón y son las manos madre de todas las tinagas y es la fruta espinosa y dulce del caredón con perfume de oreganal el camino se llenará si es muy largo el verano siempre habrá la sombra de algún guayacán mi pueblo cada día se limpia y purifica no ha habido trago amargo que mate su alegría se despreza hito con el sol y la brisa que nos trae el perfume que da el semerucal mi pueblo cada día tiene mucho que dar mi pueblo cada día tiene mucho que dar ancho se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón cual la tuna de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión sin amor y sin fortuna cual la tuna de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión sin amor y sin fortuna debajo de un limonero en flor no se me olvida el tequior amor debajo de un limonero en flor no se me olvida el tequior amor aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se me cae de la mata si vito el juguito el limón gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón anoche mientras pasaba el desvelo pintaba en el azul de tu cielo con pintada de mi corazón un cuadro de ilusión anoche mientras pasaba el desvelo pintaba en el azul de tu cielo con pintada de mi corazón un cuadro de ilusión y de anhelo así vito es el sabor como un éctar de la flor que está escondida en una flor de un limonero en cero así vito es el sabor como un éctar de la flor de la flor que está escondida en una flor de un limonero en cero debajo de un limonero en flor no se me olvida el techo de amor debajo de un limonero en flor no se me olvida el techo de amor aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mata acidito el juguito el limon gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón tal como nace de la fuente el río de los humanos también nace el amor del como nace de la fuente el río de los humanos también nace el amor como brota la nube del rocío brota galana del ventir la flor como brota la nube del rocío brota galana del ventir la flor y una tarde que el sol murió hay en la sombra de la mar serena y una tarde que el sol murió hay en la sombra de la mar serena mi triste corazón sin compasión latía al ver su cara de inocencia llena mi triste corazón sin compasión latía al ver su cara de inocencia llena y una bandola y un cuarto y una bandola y un cuatro eso es lo que yo procuro y una bandola y un cuatro y una bandola y un cuatro eso es lo que yo procuro Y unos dos que le den duro Y unos dos que le den duro Para divertirme un rato Y unos dos que le den duro Y unos dos que le den duro Para divertirme un rato Y hasta mañana, señores, y hasta mañana, señores, porque el moreno se va. Si le da la gana, vuelve, si le da la gana, vuelve, que si no, no vuelve más. Si le da la gana, vuelve, si le da la gana, vuelve, que si no, no vuelve más. Bien, acá vamos a escuchar la interpretación musical a cargo del cultor Ali Alejandro I, y precisamente en homenaje a la doctora Tibisay Lucena. El jefe de Estado destacó que Tibisay Lucena fue propulsora y corredactora de la Constitución de Venezuela para los cinco poderes. Fue corredactora de las primeras leyes para ir adecuando al sistema electoral venezolano al texto constitucional a los nuevos tiempos. Asimismo, en sus palabras, durante este acto, el jefe de Estado recordó que hace 21 años, a esta misma hora, se configuraba un golpe de Estado de la oligarquía, en los que fueron años de dificultades que pusieron a prueba en los primeros pasos dados por el proceso constituyente. Todas esas situaciones les tocó enfrentar también a Tibisay Lucena, y fue una mujer valiente y valiosa. Tibisay Lucena también fue cabeza brillante en la construcción de un nuevo poder electoral, el quinto poder constitucional establecido en nuestra Carta Magna. Todo un sistema impecable de garantías absolutas y tecnológicas fue promovido por la doctora Tibisay Lucena durante toda su vida. El odio de los fascistas tomó a Tibisay Lucena como centro, la atacaron por todos los medios, como mujer, como ser humano, como líder. Pensaron que iban a atemorizarla, y fue allí cuando Tibisay Lucena puso en alto el valor de la mujer venezolana, enfrentando todas y cada una de esas campañas de odio. Una de las primeras personas sancionadas por el gobierno de los Estados Unidos fue también Tibisay Lucena. Fue odiada por el imperialismo, pero amada por el pueblo venezolano, con las palabras que ha destacado el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante esta actividad. Además expresó que Lucena fue amenazada por las mafias de Washington, quienes la invitaron a traicionar al país, y ella los rechazó. En vida, Tibisay Lucena recibió en sus manos el sable victorioso de la batalla de Carabobo por parte del presidente Nicolás Maduro, y también por mantenerse firme ante esas pretensiones del imperialismo estadounidense. Tibisay Lucena dio ejemplo en el campo de la capacidad. Ella fue la arquitecta para construir el poder electoral absolutamente confiable que hoy tiene Venezuela. Tibisay Lucena fue un ejemplo para la juventud y para la mujer venezolana. A Tibisay Lucena le tocó ser protagonista de un sistema electoral que le ha garantizado al pueblo venezolano 29 procesos electorales transparentes y confiables. Observamos en este momento el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien se acerca también a los familiares y a las autoridades presentes en esta actividad. lo saluda y le manifiesta también esa solidaridad a cada una de las personas presentes en este espacio. Observamos entonces al jefe de Estado, al presidente de la República, Nicolás Maduro, en este momento compartiendo con los familiares de Tibisay Lucena en este espacio para rendir tributo, para manifestarle esa solidaridad y además cómo él percibía a la doctora Tibisay Lucena. Hay que destacar que de esos 29 procesos electorales que se han desarrollado en los últimos años y durante la Revolución Bolivariana, al menos 18 le correspondió dirigir a la doctora Tibisay Lucena 18 comicios entre elecciones parlamentarias, 4 elecciones presidenciales, 4 elecciones de gobernadores, 4 elecciones municipales, 2 referendos constitucionales y 1 constituyente. Tibisay Lucena fue una insigne mujer que siempre defendió la institucionalidad y la democracia de nuestro país. Grandes momentos históricos marcaron su vida, así como los de la República. Desde la creación del Consejo Nacional Electoral en el año 1936, Tibisay Lucena fue la primera mujer en asumir el cargo de presidenta del Consejo Nacional Electoral, además fue la primera en repetir gestión, así como también la que tuvo la gestión más larga durante esta institución. Seguimos observando al jefe de Estado, saludando también a las autoridades, al cuerpo diplomático acreditado en nuestro país en este momento, a los rectores del Consejo Nacional Electoral que se encuentran presentes en esta actividad, que además también conocieron a la doctora Tibisay Lucena. Se despide, saluda con solidaridad, manifiesta también lo que ha sido esta actividad en homenaje a la doctora Tibisay Lucena, una mujer ejemplar, una insigne mujer venezolana, que ha sido ejemplo para el pueblo venezolano y para el mundo entero, además por los aportes que le ha dado a nuestro país, sobre todo en el sistema electoral venezolano, un sistema electoral confiable, transparente, que le ha dado precisamente la participación al pueblo venezolano en cada uno de estos procesos. Con esta información nosotros vamos a despedir el contacto. En Capilla Ardiente, desde Casa Amarilla, en honor a Tibisay Lucena, hemos escuchado al jefe de Estado venezolano, quien, en compañía de autoridades de la primera combatiente, hizo una exposición de quién fue Tibisay Lucena para el pueblo venezolano. Gracias.